Seamos mejores maestros. Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Empiece conversaciones, de casa en casa. Ofrezca un curso de la Biblia. LMD, lección 5.5. Folleto, una obra de amor. Lección 5.Tacto.5. Siempre que sea posible, dele la razón a la persona y felicítela. Recuerde que quizás la persona crea de corazón que está en lo correcto. Primero busque un terreno común y luego ayúdela poco a poco a entender lo que la Biblia enseña. Hola. Buenas tardes, señora. Mi nombre es María y soy testigo de Jehová. ¿Cómo está? Buenas tardes, María. Estoy bien, gracias. Me alegra escuchar eso. Si me permite, me gustaría conversar un momento con usted sobre la Biblia y cómo puede ayudarnos en nuestra vida diaria. ¿Le interesa la Biblia? Bueno, he leído algunas partes de la Biblia, pero no soy muy religiosa. Entiendo, y es completamente válido. Muchas personas tienen diferentes enfoques sobre la religión. Lo importante es buscar lo que realmente nos ayude. Por ello le pregunto. ¿Ha encontrado alguna vez consuelo o guía en lo que ha leído en la Biblia? A veces, pero hay tantas interpretaciones que me confunden. Eso es cierto. Hay muchas opiniones. Es admirable que esté buscando respuestas en la Biblia. La felicito por ello. La Biblia, en realidad, ofrece una guía clara sobre muchos temas. Por ejemplo, ¿ha leído alguna vez sobre el amor y la paz que se menciona en ella? Sí, he escuchado eso. Es un mensaje bonito. Así es. Y creo que es algo que todos necesitamos en nuestras vidas. Por eso, me gustaría ofrecerle un curso bíblico gratuito donde podemos explorar estos temas juntas. Podría ayudarle a aclarar esas confusiones y encontrar respuestas a sus preguntas más importantes de la vida. Suena interesante, pero no estoy segura si tengo tiempo. La entiendo perfectamente. La vida puede ser muy ocupada. Pero el curso es flexible y se adapta a su horario. Además, podría ser una buena oportunidad para reflexionar sobre temas que quizás le interesen. Y lo mejor es que no hay compromiso. Solo es una conversación amistosa sobre la Biblia y lo que enseña. ¿Le gustaría que le dejara información para que lo piense? Sí, me parece bien. No tengo problema en leer algo. Perfecto. Aquí tiene el folleto con el que damos el curso. Se llama, Disfrute de la vida para siempre. Allí le anoté mi número de contacto. De todas maneras puedo visitarla en un par de días, si no tiene inconveniente. No, no tengo inconveniente. Gracias María. Lo revisaré. Seamos mejores maestros. Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Empiece conversaciones, de casa en casa. Use un tratado para empezar una conversación. Ofrezca un curso de la Biblia. LMD. Lección 5, punto 4. Folleto. Una obra de amor. Lección 5, tacto, punto 4. No corrija enseguida a la persona. Deje que la persona se exprese con total libertad. Y, cuando diga algo que no esté de acuerdo con la Biblia, no la contradiga. Santiago 1, versículo 19. Si la escucha con atención, logrará entender lo que ella cree y por qué lo cree. Proverbios 20, versículo 5. Buenos días. Mi nombre es María y soy testigo de Jehová. Hoy estamos compartiendo un mensaje de esperanza basado en la Biblia. ¿Cómo está usted? Buenos días, María. Estoy bien, gracias. ¿De qué se trata su mensaje? Me alegra escuchar eso. Hoy estamos hablando sobre una pregunta que muchas personas se hacen, ¿dejaremos de sufrir algún día? Y aquí tengo un tratado que aborda este tema. ¿Le gustaría echarle un vistazo? Claro, siempre me he preguntado por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Parece que no hay un día sin malas noticias. Es verdad, el sufrimiento es algo que todos enfrentamos de una manera u otra. Según la Biblia, hay varias razones por las que sufrimos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, siempre he creído que el sufrimiento es una prueba de Dios para hacernos más fuertes. Aunque a veces me cuesta entender por qué algunas personas sufren más que otras. Entiendo su punto de vista. Muchas personas piensan de manera similar. La Biblia nos da una perspectiva interesante sobre el sufrimiento. Por favor abra el tratado y fíjese en esta referencia al texto bíblico de Santiago 1 a 1. Pero vamos a leerlo directamente de la Biblia. Allí dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando. Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a nadie. Eso es interesante. Nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Es una excelente pregunta. La Biblia explica las razones. Le parece bien conocer las respuestas que da la Biblia mediante un curso gratuito aquí en la comodidad de su hogar. Según su disponibilidad de tiempo y sin ningún compromiso, este es el folleto con el que iniciamos el curso de la Biblia. Se llama Disfrute de la vida para siempre. Se lo dejo para que lo vea con calma. Siempre he querido entender mejor la Biblia. Se ve muy bueno el folleto. ¿Puedes darme un tiempo para ver el folleto y tomar mi decisión? Me alegra escuchar eso. Claro que sí. Puedo regresar el sábado como a esta hora. ¿Le parece? De todas maneras, allí le anoté mi número telefónico. Me parece muy bien. Te estaré esperando con una respuesta. Seamos mejores maestros. Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Empiece conversaciones, de casa en casa. La persona le pide que sea breve. Ofrezca un curso de la Biblia. LM de lección 2.5 Una obra de amor. Lección 2. Naturalidad. Punto 5. Sea adaptable. Puede que la conversación tome un rumbo inesperado. En vez de usar la idea que usted tenía en mente, esté dispuesto a adaptar el mensaje a lo que le preocupa a la persona. Buenos días. Mi nombre es María y soy testigo de Jehová. Hoy estamos conversando con los vecinos sobre cuál es el nombre de Dios. ¿Cómo está usted? Buenos días, María. No quiero ser grosera, pero debe ser muy breve porque estoy muy apurada porque debo resolver un problema económico urgente. Además, no tengo cabeza para la Biblia ahorita. Estoy muy preocupada por este problema económico que tengo ahora mismo. Entiendo, muchas personas están pasando por momentos difíciles. Pero precisamente, es en estos momentos cuando la Biblia nos es más útil porque nos ofrece consuelo y esperanza en tiempos de incertidumbre. Le gustaría que la visite nuevamente para explicarle cómo son nuestros cursos bíblicos gratuitos y cómo a través de ese curso según su disponibilidad de tiempo. Y aquí en la comodidad de su hogar usted puede encontrar consejos prácticos para enfrentar estos desafíos económicos sin perder su paz mental. Además de consejos y guía para cualquier otro aspecto de la vida diaria. Me voy a dejar el folleto disfrute con el que iniciamos el curso bíblico y mi número de teléfono. Y si le parece bien, regreso el viernes a esta hora para explicarle más sobre el curso y cuadrar el horario. Me parece excelente. Gracias María. Te estaré esperando. Seamos mejores maestros. Del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2024. Empiece conversaciones. Predicación informal. Sin ponerse a hablar de la Biblia, busque una manera natural de hacerle saber a la persona que usted es testigo de Jehová. Ofrezca un curso de la Biblia. LMD lección 2.4 Folleto. Una obra de amor. Lección 2. Naturalidad. Punto. Cuatro. Tenga paciencia. No piense que tiene que ponerse a hablar de la Biblia enseguida. Espere al momento oportuno y saque el tema de forma natural. Quizás tenga que esperar hasta la próxima vez que hable con la persona. Buenos días. Qué bueno ver al artífice de este hermoso jardín. Siempre que paseo por esta zona no puedo dejar de admirarlo. Mi nombre es María. ¿Cómo está usted? Buenos días María. Soy Gina. Gracias por tus palabras. Se nota su esmero en cuidarlo. ¿Le gusta mucho la jardinería? Sí, me encanta. Es mi pasatiempo favorito. Me ayuda a relajarme y desconectar un poco. Qué bonito. Se nota que le dedica mucho tiempo y cariño. En los diferentes territorios, yo disfruto mucho hablando con las personas sobre la creación. ¿Hablar con las personas en los diferentes territorios? ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? Lo que pasa es que soy testigo de Jehová y uno de mis temas preferidos de predicación es la creación, porque en todo lo creado se reflejan las cualidades de Jehová Dios de forma evidente. ¿Sabía que parte del propósito original de Dios es que toda la tierra fuera un hermoso jardín? No, no lo sabía. Qué lindo sería eso. María, ¿y tú, qué pasatiempo tienes? A mí me gusta mucho leer. Desde que soy testigo de Jehová estudio en la Biblia temas interesantes y prácticos que me ayudan mucho en mi vida diaria. ¿Ha participado alguna vez en un grupo de estudio? No, nunca he tenido la oportunidad. Pero suena interesante. Si se anima, usted y yo pudiéramos reunirnos aquí en su casa una horita una vez a la semana para analizar un tema bíblico interesante. ¿Cómo por ejemplo? Podríamos hablar de temas variados cada semana. Por ejemplo, desde cómo manejar el estrés hasta cómo mejorar nuestras relaciones. Es una excelente manera de aprender y compartir experiencias. Los testigos de Jehová los llamamos cursos bíblicos gratuitos. Suena bien. Siempre estoy buscando maneras de mejorar mi vida y aprender cosas nuevas. Si gustas, puedes regresar, pero ya como una visita, para que me cuentes más sobre esos cursos bíblicos gratuitos. Me alegra escuchar eso. Tenga esta tarjeta. Aquí está mi nombre y número telefónico. ¿Le parece bien que la visite el sábado a las 5 de la tarde? Me parece bien. Ha sido un placer conversar con usted. Que tenga un lindo día y disfrute de su hermoso jardín. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.